17 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, vamos a la mesa que teníamos prevista para compartir con ustedes. La adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, era un proyecto prioritario para el Poder Ejecutivo y fue aprobada esta semana por unanimidad en la Cámara de Diputados, ahora se espera una rápida discusión en el Senado. Esta adhesión es vista por el gobierno y es en definitiva un paso previo para la incorporación de Uruguay al Acuerdo Transpacífico, que es un objetivo que tiene planteado el gobierno de la calle POU. Para hablar sobre este tema vamos a recibir por un lado al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, y por el otro al diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. Ambos, porque el proyecto salió, como decía, por unanimidad, estuvieron a favor de esta votación. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo se llegó a la unanimidad para votar este proyecto? Era un tema que se había discutido en el gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio, se había promovido incluso por parte del Ministerio de Industria en su momento, pero cuando la discusión apareció en este periodo de gobierno había voces reticentes en el Frente Amplio, no era el caso de Olmos que había marcado su postura a favor, finalmente se logró la adhesión del Frente Amplio a la postura y se terminó votando por unanimidad. ¿Cómo se destrabó ese asunto? A ver, no solo en el gobierno anterior, en la administración anterior se había planteado, esto lo mandó la calle Herrera para ratificar, después lo mandó Sanguinetti en su segunda presidencia, después lo mandó Jorge Valle y después lo mandó Tabaré Vázquez en su segunda presidencia. Y ninguna de esas veces había llegado a lo que aprobamos ahora, que es la aprobación de una Cámara, siempre había quedado muerto en la comisión. Claro, está bien, no es un tratado de última generación, digamos, es un tratado que viene desde la década del 70, ¿no? Exacto, que tuvo en los 90 un impulso importante, esto lo planteó el año pasado Ope Pasquet en una intervención que hizo en la Cámara y inmediatamente en esa misma sesión el diputado Goñi y yo, Iván Posadas, hablamos a favor, entendiendo que era una herramienta importante para los inventores uruguayos y en una sociedad basada en el conocimiento, que es lo que Uruguay debería hacer, o es una línea estratégica, era una herramienta realmente imprescindible. Había, desde la primera vez que se trató, resistencias especialmente de la industria nacional, de los laboratorios nacionales y de algo de las vinculadas al agro, en cuanto al impacto que podía tener en su actividad. Yo creo que hay un par de cosas que cambiaron en los últimos años, una es un estudio de los economistas Gandelman y Dubra, que es la primera vez que hay un estudio cualitativo, bueno, a 20 años, suponiendo que la industria no reacciona, el impacto realmente es mínimo, hablaban de 20 puestos de trabajo, 20 años en 4.500 que hay, y repito, en el peor escenario, suponiendo que los laboratorios no hacen nada. Y por otro lado, una estimación de 7.900.000 dólares de ingreso por royalties por haber ingresado. Entonces, bueno, este fue como lo que en aproximaciones sucesivas estuvimos trabajando en la bancada del Frente Amplio y con otras bancadas, porque tampoco era unánime en todos los partidos, y llegamos a una solución que ayer escuchaba a un directivo de los laboratorios nacionales diciendo que le parecía una buena solución, que fue postergar la aplicación del tratado en uno de esos puntos, que es un informe internacional que se puede pedir sobre el estado del arte en lo que yo quiero patentar. Ahora, de repente, profundizamos un poco eso, pero yo capaz que arranqué un poco desordenada la conversación y le pasó la pelota a Goñi. Expliquemos bien en qué consiste el tratado. Básicamente, el tratado de patentes es un marco que facilita registrar tus patentes. Que si hace 30 años era necesario, porque algo 157 países ya están adheridos. De 195 que tiene el mundo. De 195. Hoy, en la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, donde la innovación es el gran motor, si tú no innovás en todos los sectores y en todos los eslabones de la cadena de producción, tú quedás fuera del mercado. Esa empresa, ese sector, esa industria. Entonces, en el mundo de la innovación, estar trancando, frenando, nada más que una de las herramientas claves que tiene el inventor para motivarse a investigar el desarrollador tecnológico, animarse y arriesgar a desarrollar un producto o un servicio, y los financiadores para tratar de que esas investigaciones también se puedan aplicar y luego salir al mercado, este sistema de incentivos básicos, de motivación básica para innovar, estaba frenado en Uruguay. ¿Por qué? Porque lo que permite la adhesión al tratado son dos cosas que las van a entender todos. Una es la forma de registrar, la forma de solicitar se simplifica muchísimo. Imagínense lo que es el registro de un invento. Toda la documentación, todos los prototipos, todo lo que hay que agregar. Bueno, acá hay un formulario básico, el tratado, sin el tratado no, que permite que te vas llevando a que tú puedas rápidamente, rápidamente y en forma sencilla, y sin cometer 500 errores, como lo podés cometer sin un formulario que te vaya guiando, para hacer ese registro. Y segundo, más que duplica el plazo para que tú, desde que registrás, haces tu solicitud, tenés, en vez de 12 meses, tenés 30 meses para tener la prioridad y la protección hasta que tú lo registres en cada país, porque después tenés que registrarlo en cada país. Pero imagínate lo que es para un investigador, un innovador, un emprendedor sin recursos, que es la enorme mayoría de nuestro país, por supuesto, que no tiene ninguna posibilidad, primero, de traducir, para hacer una solicitud, traducir en 5 o 6 idiomas, todo lo que eso pierde de tiempo. Lo que además necesita el investigador en ese tiempo para conseguir un aliado, para seguir un inversor, para conseguir socios en otros mercados, porque imagínate lo que es pretender que tu invento se pueda desarrollar en el mundo. Todo eso, de 12 a 30 meses, que es muchísimo, preguntarle a cualquier investigador, es lo que este tratado te habilita. Son dos elementos claves. Ahí está. Yo lo que terminé entendiendo de manera muy simple es, vos lográs una precalificación, digamos, o una forma de ingreso del trámite, y que, digamos, te da como un estándar para después el cual vos seguir patentando en cada uno de los países, ya teniendo ese camino avanzado y allanado, y el tiempo extra. De la otra forma, vos tenés que ir, si lo querés hacer desde Uruguay, a cada país a patentarlo, o entrar en un país que efectivamente tenga la patente consiguiendo un socio de otro país. Tú después vas a tener que ir a patentar a cada país, pero te dan una ventana de 30 meses para ver si tu invento tiene posibilidades, si tú tenés recursos para desarrollar, imagínate, un uruguayo en Estados Unidos, o en Alemania, o en Europa, o en cualquier otro país de Europa. Entonces, estos dos elementos, por algo los 157 países más importantes han adherido. Son dos temas, dos puntos claves, pero además, muchísimo más que estos dos elementos concretos, después vamos a hablar de su incidencia para poder facilitar el ingreso a otros tratados comerciales internacionales como el Transpacífico. Es un tema de imagen país. Es decir, te cuentan los negociadores internacionales, cuando se iba a hacer cualquier negociación internacional, ¿y por qué Uruguay no está adherido a un tratado básico de un tema tan, pero tan importante para la innovación y en el mundo de hoy ni qué hablar? Entonces, era una vergüenza nacional, nosotros lo dijimos, yo lo dije en todos lados, era imperdonable. Y era culpa del Parlamento, porque como bien dijo el Tato, varios presidentes de todos los partidos presentaron, promovieron e impulsaron. Y en el Parlamento, durante 30 años, se trancaba. Lo que es una señal bien clara, que algún otro día podemos conversar y para mí es prioridad, de la poca, del poco corte, iba a decir otra palabra, que se le da a la ciencia, innovación y tecnología en este país, en las políticas públicas, sobre todo en el Parlamento, y es donde yo soy parlamentario y respondo por el Parlamento, donde en vez de ser prioridad, bueno, este tratado de patentes no solamente demoró 30 años, sino que demoró un año y medio y patinó. También puede ser visto, o sea, con una forma un poco más cínica de que el Parlamento es permeable a las presiones de determinados lobbies también. Yo te diría que más por irresponsabilidad, por no darse cuenta de la prioridad. Nosotros con Olmos integramos no solamente la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que es la hermana pobre de las comisiones parlamentarias, queda para el final, ni siquiera es permanente, pero además la Comisión de Futuro. La ciencia, innovación y tecnología no es prioridad en el Parlamento Nacional, y eso es culpa nuestra. Ahora, algunos tratamos de empujar, pero en el mundo de hoy, sociedad del conocimiento, economía del conocimiento, y donde todo se mueve en función de la innovación permanente, acelerada, el Uruguay, el Parlamento, es culpa del Parlamento y es responsabilidad del Parlamento poner el desarrollo de la ciencia, innovación y tecnología en el centro. Lo hacen los demás países, lo hacen los países desarrollados, los países que han podido avanzar en este mundo son porque han puesto ciencia, innovación y tecnología en primer punto de la agenda nacional. Tengo una duda, que es una duda por el desconocimiento de cómo funciona esto a nivel internacional. Entiendo que es beneficioso para quienes quieran en nuestro país patentar sus investigaciones, su conocimiento. ¿Qué pasa al revés? Porque cuando Uruguay adhiere al Tratado de Patentes, ¿tiene alguna contrapartida con las personas que quieran registrar en nuestro país algún conocimiento o alguna invención o no? No, lo que cambia es como la ventanilla de entrada, digamos. O sea, si alguien presenta una solicitud de patente a través de este tratado y otra persona, cinco minutos después, en otro país del mundo, presenta lo mismo, tiene la prioridad quien lo presentó primero. Después, conceder o no la patente depende absolutamente de la legislación de cada país. O sea, esto no obliga a Uruguay a conceder ninguna patente que no hubiera aceptado sin estar adentro del tratado. Pero después, otro problema que tiene el sistema actual es que si un uruguayo patenta en Uruguay, para el resto del mundo, eso es público. O sea, no está protegido en el resto del mundo. Y este mecanismo sí le da protección en todo el planeta. Durante los 30 meses después tendrá que elegir en qué mercado le interesa. Pero hay experiencias de... El caso de Daniel Drexler, una investigación sobre el tinitus. Un tratamiento para el... El tinitus es una enfermedad de... Un zumbido. El zumbido ese, cuando uno va a un recital, o un baile, que están los parlantes muy altos, que después te quedas zumbando. Bueno, eso es permanente, 24 horas por día, todos los días. Hizo un tratamiento para eso. El mercado son 800... Es el 10%... Entre el 10 y el 25% de la población. O sea, 800, 1000 millones de personas son en el mercado posible. Y no lo patentó en Uruguay, lo patentó en Estados Unidos, porque tenía una protección que si lo hacía acá no la tenía. Y eso termina siendo royalties que se cobran en otro lado por uso de esa tecnología. Y aquí hay varios ejemplos. Siguiendo el ejemplo de Tato, es decir, lleva a que muchos uruguayos tengan que patentar en el exterior, tengan que asociarse con personas del exterior, tengan que entregar algo, una parte de su proyecto. Entonces, realmente es inconcebible que tú le pongas obstáculos y trabas extras insólitas a un innovador investigador uruguayo donde el mundo entero, y Uruguay también debería, poner la alfombra roja, porque ellos son los que están moviendo al mundo. Más allá de que patente o no, la innovación como concepto, como actitud, como postura que tiene la patente, la protección de la propiedad intelectual, entre sus incentivos principales. Pero todo el ecosistema tiene que tener alfombra roja, porque sin ello no solamente no hay presente, no hay futuro, porque la innovación es permanente, acelerada y abarca, impregna todos los sectores de la producción. Yo entiendo que de todas maneras es atendible el argumento de que puede perjudicar a la industria nacional, por lo menos para incluirlo en el debate, y luego laudar si es decisivo o no, porque en definitiva todos los tratados internacionales le implican al país un porcentaje de pérdida de soberanía. Siempre pasa eso, por algo, si no, no estaríamos en la Haya. Eso es como un ejemplo a compararlo. Pero igual me interesa marcar el hecho de que estos 157 países que integran el tratado, hay países que son muy celosos de su soberanía, igualmente la integran, como Corea del Norte, como Cuba, como China, como India, como Brasil. Así que quedaría laudado. Igual mi pregunta iba por otro lado, ese era solo un dato para agotar. ¿Cuánto impulsó, más allá de esto, que parece muy genuino cuando suena y lo escuchamos a tener en cuenta, cuánto impulsó el hecho de que si no tenemos la adhesión a este tratado no podemos entrar en el acuerdo transpacífico? ¿Sabés qué? Contesta el tratado. Era un tema parlamentario, como dijo Olmos, todos los presidentes, todos los gobiernos lo ponían en el Parlamento, era un tema parlamentario. Y yo, que estuve en el periodo anterior y en este, es porque el tema no era prioridad. Es decir, si hubiera conciencia y también hubiera un empuje de la sociedad, si fuera consciente de lo que está en juego, porque los parlamentarios se mueven por la presión ciudadana en el buen sentido. Y este tema no era prioridad, la innovación, las patentes. Si realmente la industria nacional de la farmacéutica tuvieron más peso para frenar que el convencimiento parlamentario, ahí diríamos, ahí estamos mal, ahí estamos mal. Pero yo te diría que el gran tema, la gran causa, fue la inconsciencia y la irresponsabilidad. Los parlamentarios, en su mayoría, no tienen este tema, la conciencia y lo que implica. Y el ecosistema de innovación de todas las instituciones privadas, públicas, de todos los colores, de todos los palos, estaban pidiendo a gritos, a gritos, Paster, Clemente Estable, Laudelar, todos pidiendo a gritos que se adhiriera al Tratado de Patentes. No entiendo eso, pero eso ya existía hace años y sin embargo nunca ocurría nada. Ahora lo que está en juego es que tengamos todas las calificaciones para poder entrar en el acuerdo transpacífico. ¿Qué peso más es la pregunta? ¿Esto que existe hace años y nunca alcanzó, nunca fue lo verdaderamente meritorio para resolverlo? ¿O esto que ahora está en juego, que es entrar al acuerdo transpacífico? Yo creo que lo que cambió, es lo que decía al principio, un mayor nivel de conciencia de cuáles eran los beneficios que esto generaba, estudios científicos que mostraban que el impacto era relativamente menor y mayor conciencia de los parlamentarios sobre esto. Me parece que sea un elemento necesario, una condición necesaria para el transpacífico que estuvo en la discusión, es un elemento que sí, seguramente algunos parlamentarios valoraron. Creo que no es el caso del Frente Amplio. El transpacífico lo discutiremos cuando venga el transpacífico, pero esto, si bien es condición necesaria para el transpacífico, con independencia de eso era una cosa necesaria. También. Un punto en esta discusión es porque las patentes, ya no el tratado en sí, pero las patentes oponen los intereses de quienes inventan y los de quienes copian. Y las copias, más allá de que la palabra suena peyorativa, no necesariamente son malas, porque si pensamos, por ejemplo, en las cuestiones de medicamentos, las patentes y los medicamentos patentados tienen precios mayores a los medicamentos. Hay toda una discusión que después entraremos, similares, genéricos, etc. Me hace más o menos, pero en ese punto creo que es más o menos así. Digamos, los precios una vez que las patentes caen, bajan. El temor de los laboratorios nacionales es que una vez que Uruguay adhiera al tratado, aumente la cantidad de patentes y por lo tanto se restrinjan sus posibilidades de desarrollar medicamentos similares o genéricos, dependiendo del caso. Y eso, obviamente, para ellos sería un problema económico, que fue desestimado por esta investigación que ustedes citan y que fue muy bien importante de Juan Dubra y Néstor Gandelman. Pero por ahí viene parte del temor de la Asociación de Laboratorios Nacionales, agregado a un elemento más que ellos manejan, que es que en la medida que se genera una especie de precalificación o un primer paso estandarizado con los países que están dentro del tratado de patentes, Uruguay, si bien va a seguir teniendo su soberanía para dar el visto bueno para que efectivamente algo se patente acá, haga como una expedición de patentes express que hoy en día no ocurre porque se hace el proceso completo y eso demora muchos años porque el proceso de patentar aquí en Uruguay es bastante extenso. Nico, vos estás trayendo opiniones y comentarios, por eso no es la tuya. Eso es una discusión del siglo pasado, pero de mitad del siglo pasado. Hoy en el mundo global en el que estamos, donde la innovación tiene que estar permanentemente motivada y empujada, quedar fuera de las reglas de patentes es quedar fuera del mundo porque ahí sí, como bien decía Batiani en un panel que tuvimos hace unos días, es de un país bananero, Uruguay estaba siendo en el tema este de los estándares mínimos para patentar un país bananero, no puede ser, Uruguay no puede darse el lujo de eso. Y yo te voy a decir una cosa, está recontra demostrado y va a estar cada vez más claro que abrirse al mundo en este mundo global trae muchísimo más ventajas, muchísimo más ventajas y mucho más para Uruguay que tiene 3 millones contra 8 mil millones en ese mercado global. Uruguay, si ese fuera un riesgo, bueno, habría que hablar con el que se puede sentir perjudicado, buscar algún tipo de... pero no es así. El Uruguay tiene todo, pero también el sector de las farmacéuticas, muchísimo más para ganar con una inversión que se abre, porque las inversiones a investigación no van a venir acá si no podés patentar. Entonces, esas farmacéuticas, que además muchas veces son multinacionales, van a estar mucho más cómodas con este sistema nuevo adherido al tratado de patentes, con las reglas internacionales que son las únicas que pueden regir en el mundo en estas cosas que tratando de cerrar el mercado Uruguay de 3 millones. Una cosita, nada de lo que producen los laboratorios nacionales tiene patentes, todo lo que producen no está patentado. Y el tratado este no es retroactivo, o sea, todo lo que están haciendo lo pueden seguir haciendo. No hay ninguna restricción en ese sentido. Sí, el temor es que empiecen a caer, a venir patentes, entonces no pueden salir a copiar. Pero de 5.000 y pico de medicamentos, y sobre todo entre los más relevantes que se usan en Uruguay para lo que cubren, o sea, el 90, 95% de las enfermedades habituales, ninguno de esos tiene patentes. Pero sí podrían patentarlos una vez esto esté vigente. No, no pueden patentar. No, 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 lo que se está produciendo y que tiene la patente de medicina, tiene la patente de medicina y no se puede volver a patentar. No es retroactivo, no hay problemas en ese sentido. Y además el argumento del precio, la evidencia internacional, y está en este estudio, es que no hay aumento de precio. Los países de la región que tienen precios más altos en los medicamentos, que son Argentina y Bolivia, no están en el tratado. ¿Por qué? Ahí va, eso quería consultar. ¿Por qué no están en el tratado de Argentina y Bolivia? ¿Cuál es su argumento? Argentina no tiene explicación nunca. No tiene explicación. Pero el tema de los costos de medicamentos, que fue el otro gran argumento para frenar, no solamente el Ministerio de Salud Pública hizo un informe donde no hay ningún elemento para que se pueda proyectar una suba de precios, no hay mago que lo haga. Pero además, el Ministro actual de Relaciones Exteriores, pero ex Ministro de Industria, que realmente conoce mucho el tema, daba el argumento contrario. Quizás al entrar muchas empresas que empiezan a patentar en Uruguay, se haga un mercado incluso más competitivo y los precios de los medicamentos bajen. Es decir, es un ida y vuelta. Hay una discusión también, porque es una curiosidad, porque Uruguay tiene medicamentos baratos en un contexto donde todo es más caro. Y ahí hay una cuestión que es compleja, vamos a avanzarla en algún momento en el programa, y es porque Uruguay no hace estudios de biogalencia para los similares. También. Y eso es clave, porque eso implica. Sí, sí. Lo explico brevemente y prometemos una entrevista para avanzar sobre el tema porque tiene su complejidad, pero es cuando un medicamento es copiado por un laboratorio nacional, lo registra entre el Ministerio de Salud Pública, si bien hay una ley que establece, en todo el caso, en un amplio porcentaje no se hacen estudios de biogalencia para determinar que efectivamente tienen los mismos efectos que el original que se está copiando. Y eso, ese estudio de biogalencia tiene costos, porque se reimplican determinados ensayos clínicos, se hacen en la mayoría de los países, y eso aumenta el costo. Y Uruguay no lo hace. Y entonces eso lleva a que los medicamentos sean más competitivos. Son más competitivos porque tienen un estándar de prueba menor al que tienen otros países. Eso yo decía el otro día en la sesión, es una de las tareas pendientes que le queda al Uruguay. Porque, además, es tan engorroso hacer los estudios clínicos que lo que hacen, por ejemplo, el Pasteur tiene un proyecto que lo termina haciendo los ensayos clínicos en Australia, porque lo que demora acá el Ministerio de Salud Pública en autorizarle el ensayo y en hacerlo, y las condiciones que le pone, hace que cuando va a hacer el estudio ya está obsoleta la investigación. Entonces, lo hacen, lo termina haciendo en otros países. Pero esto que vos mencionabas es un tema bien relevante y clave, que es asegurar que los medicamentos tengan la calidad y los efectos que supuestamente deberían tener y no que estemos consumiendo placebo. No, el punto es que el efecto central tal vez lo cubra, pero no así las reacciones que puede generar a nivel secundario. Hay que estudiarlo. Tareas pendientes, pero la gran tarea pendiente es poner la ciencia y la innovación y la tecnología como prioridad nacional a nivel sociedad, parlamento y país todo, porque sin eso, nosotros todos estos temas son puntas de iceberg que no las vamos a poder tapar. Bien. Rodrigo Goñi, Gustavo Olmos, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Hacemos un corte más.